En sus días de gloria, el halcón luchaba por la justicia hasta que un terrible suceso provoca la desaparición de todos los luchadores del ojo público. Treinta años después, Ramón, el luchador ya retirado, es dueño de una taquería junto con su hijo Pancho, donde tienen que lidiar con la pandilla de maliantes que aterroriza a Tijuana. Cuando Pancho quiere poner un alto al crimen y ponerse la máscara, es secuestrado por un viejo némesis de su padre, el capitán. Ramón tendrá que volver a usar la máscara para rescatar a su hijo con ayuda del detective Reyes. El halcón alzará el vuelo otra vez con sed de venganza, con duración de una hora treinta y cinco minutos, con un género de acción y sin clasificación, el halcón. No me duda que el músculo que más usas es el que se te arruga, güey. ¿Sabe algo del halcón? Eres mi diosa. Eres mi diosa.